Bueno chicos, aquí estoy en Minecraft Extremo el día 9, pero para mí es mi último día antes de ir a México Eso significa que es mi último día antes de la semifinal Eso también significa que si sobrevivo hoy, si no me muero, si no tengo una vida desde ya 5 días Me clasifico automáticamente en la semifinal de Minecraft Extremo que estará el 4 de febrero Si quieren seguir otras perspectivas también estará, el server está abierto mañana Después de mañana, es decir, 27, 28 y también el 30 y el 31 Estos serán los 4 últimos días del server oficialmente Pero yo estoy en México todos estos días, así que no jugaré No jugaré ahí Quizás puedan, quizás, igualmente sígueme en Twitch, YouTube Porque habrán directos y vlogs de México, en México, IRB Así que esto va a ser muy divertido Y nada, hoy ya que es el último día, vamos a hacer cosas peligrosas Que nada, chicos, nos tenemos que despedir de este mundo de una manera épica La primera cosa que voy a hacer es hacer el conduit Aquí está el conduit, pero necesito bloques de prismarina Bloques de templo del mar para crearlo entero Y bueno, nunca he ido a un templo del mar aún en esta versión Y quizás los guardienses hacen más daño Pero bueno, con cubos de leche Mi objetivo también es matar el end del guardián Que es el único boss que se puede matar en este mundo Porque el nether es acerado y el end también Así que no puedo hacer wizard ni dragón Entonces, estos van a ser los objetivos de hoy Quizás sea una bandera de franza gigante Ojo, le pregunto a alguien si quiere PvP Le va a decir, va a decir, alguien PvP Y a ver qué dicen, a ver qué dicen, alguien PvP Ojo, ha dicho que sí Con la correa ha dicho que sí, eh Bueno, es que va a ser intenso Hay que pensarlo bien ¿Cómo hago mi inventario? ¿Cómo? ¡Oh! Te he bailado Te he bailado Se pone intenso Me voy a poner cosas aquí No, no, de verdad, de verdad, de verdad Joder, pero ¿por qué voy a querer pegarte? A ver, porque mola Tenemos que pegarnos, ¿no? Ah, sí, sí, claro Eso es verdad O sea, si tú por algún casual me quisieras pegar Es parte del juego No me parecería mal Pero yo no vengo a pegarte Vale, que vengas a hacer Sabes, si tú me quieres pegar tres hostias Lo entiendo, no me voy a quejar Vale La primera cosa Eh, viva Francia Mira, mira, mira Yo tengo esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ponme agua, ponme agua Ponme agua, ponme agua Hostias ¿Cómo? ¿Cómo? Estás jodido, amigo ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Magia, magia ¿Qué miran chismosos ahí? Por el culo de la inco ¡Nos estamos apoyando! ¿Les matamos? Eh ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¿Qué me salió mal? ¿Qué me salió mal? ¿Qué quería hablar? ¿Qué quería hablar? ¿Qué quería hablar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y me matas luego si quieres ¡Chadowne, por favor! ¡Háblame mientras te mato! ¡Sos de chill! Vale, Chadowne, Chadowne Te iba a decir que vamos a asustarlos A pegarles Con la H Quería hablar Y... Y solté... Solté el arco cuando iba a hablar contigo Y se disparó Yo veo que me pegaste, ¿eh? Esto está muy feo Sí, te pegué un hostión ¡Hostias! Te pegué un hostiazo Un hostiazo te he pegado ¡Chadowne! Chao No, ¿qué haces? Ay, hijo de puta ¡No se fue! ¡No, no vi la endepern! ¡No vi la endepern! O sea, me ha quedado así ¡Hostia! ¡Hola! ¡Hostia! 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 ¡Pero! Mira, esto... ¿Dónde está? ¡Ha tirado otra, hijo de puta! ¿What? ¿Está abajo del mar? ¿No ha tenido tiempo Hacer esto? ¡Chadowne, estoy aquí! ¡Hola! Estoy aquí Vale ¡Hostia! ¡Cómo pegas, tío! ¡Hostia, Shadowne! ¡Pero a pegas te pegue! Si estabas huyendo, ya está Te dije que me gustaban los curas Shamsiki de Mbappé, tío ¡De verdad! Sí, sí, sí Pero a ver Hay que pelear en la vida, ¿no? Sí, a ver Pelear hay que pelear J.Corko dice que no quiere pelear Y no va a pelear Porque tiene la armadura Totalmente rota Por su combate Contra Oligamers Y para demostrarlo Me muestra sus botas Pero dame tus botas A ver si en efecto Están rotas o no Mira, voy a confiar en ti, Shadowne ¿Qué cojones? Voy a confiar en ti, Shadowne ¡Hala mía! Está todo roto Sí, Shadowne Pues estoy así de jodido Estoy así Así de jodido estoy Tenemos las mismas botas Y nos pegamos Avísame con tiempo Y me preparo Nos pegamos ahora Pero es que se me rompe todo Si me lo mejoro ¿Cuánto tiempo te queda? Si mejoro todo Luego nos pegamos Luego no, ahora Espera, que voy a matar a este tío Tenemos espectadores Espera, pégale, pégale Pégale Te pego A la verde Ahí está Si lo pega Si lo pega Tengo excusa para matarlo Si lo pega Tengo excusa para matarlo ¡Ay! ¿Dónde está? Y no quiero gastar mis hermosas A un pendejo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está ahí No lo sé Me está buscando No lo sé, no lo sé Le he perdido, Shadowne ¡Joda, Corco! Es que quiere que te pegue Quiere que te pegue Para que tenga una excusa Para matarle de una Porque tampoco quiere pegarse Él no iba a pelear Si yo empezaba a pelear Él no iba a seguir Él iba a huir y ya está Así que no iba a hacer una pelea Y no iba a molar Si yo empezaba bien matarlo Pero si es para matarlo De esta manera Tampoco Hostia, hay un drop Si le vuelven el drop Dejuro que lo mato, tío ¡Uuuh! ¡Se fue de tenso! ¡Se fue de tenso! ¡Se fue de tenso! Yo creo que salmines Pueden drop Para que justo Hay un poco de acción No me importa matar A Jotacorco Yo quiero pelear con alguien Que es bueno Que tiene cosas ¡No! ¿Qué va a pasar? Lo van a quitarle Lo van a quitarle No sé quién es Hay una liada de cojones ¿No? Sí, acabo de llegar Mira, está aquí El pendejo este ¿Cómo? ¿Qué pendejo? Uy, sin decirme nada Amigo Eh, no Porque tuve que ir a casa A chatounia Sí, sin decirme nada ¿Qué es esto? Soy francés Hay que hablarme bien Ah, puedo Hago la... Pues sí, se muere ¡Ja, ja, ja! ¡Se comió un anón! ¡Se comió un anón! ¡Acabo de comerse un anón! ¡Chala, verga! Ojo, eh Muerte en primer plano Por abajo Por abajo Dios Que donde me renta, chicos, eh Creo que no me renta, eh Es que los vols Creo que no te quitan Así quitan mucho Llegaste a abrir un cofre Cogí, cogí un cofre, tío Pero es que me reventaron dentro, tío Es un desfase, de verdad O sea, me vinieron Perfectamente 50 bichos Y me he movido Con las enderpearlas Como un pro Si no, me muero Ya, las noches también Habrá mucho Que actúa el PvP Que actúa el PvP Yo tengo 7 reparaciones de sobra, eh Joder, el Shadow está fatal, eh Me quiere asesinar Y mira lo que acabo de poner por el chat PvP Está desacatado No puede más Sí, sí No puede más Me pegó 3 hostias Y me cagué encima Me escapé con enderpearlas No Mira, este es el puente bueno Creo que no hay nada más Para lootear Shadow Interesante Tipo, dejé rojos Pero los celestes no tenían notch Ah, sí No tenía notch Enderpearl y armadura Ah, enderpearl y armadura Se ve que alguien agarro las notch Mmm Alguien se dejó las enderpearlas Eso se ve muy raro Es que capaz Las piquieron todas desesperadas Están mamadísimos, tío Están mamadísimos De los bows Contexto Rubius está haciendo una trampa Enfrente de la casa ¿A ti se te ocurre en plan Algo para poner aquí En plan tipo nieve O algo así Pero que no sea tan cantoso Tú dices está hasta abajo No hasta abajo del todo Para que no dé tiempo de reacción ¿Sabes? No, el problema es que no te mueres Yo si me quedo aquí no muero Sí, alguien que tiene Fear Falling No se muere Con pluma Con pluma no, pero... Es que creo que hoy en día Todos tienen Fear Falling O sea, la mayoría Excepto que quieras matar A una alma inocente A ver, yo me he caído Con pluma 4 Y me he quedado a 4 Para mí saber que no puede llegar A tener Roger, boludo Uy, buena Ya estoy, Dios Que casi palmo, tú Hola Espera, espera No, Roger Hizo Waterdrop La clavó A ver si lo claves tú Vaya, bro No, no, no Yo no, yo no Cabrón Rompenlo que rompenlo que se abone O sea, hacemos el otro Los dos, los dos, los dos sabes Hacen este también Este también, este también Hay agua abajo, hay agua abajo Vale, rompemos 3, 2, 1 A la verga Bombardeo, boludo Literalmente Bombardeamos a Perú Te van a afunar ¿Qué? No sé si bombardeamos a Perú ¿Por qué bombardeas a Perú? ¿Qué decís? ¿Por qué no? Es un meme, es un meme Bombardeando a Perú ¿Qué? Hey, tenés el escudo encantado Pedazo de vivido de mierda ¿Tengo qué? El escudo encantado Sí, tengo un break in 3 No tengo más operación Ah, mira, me sufrió mucha vida No he visto Ya está, ya está No quiero gastar siempre No, no hay Bueno, bueno, bueno Como pelotudo a cada rato Chicos, ¿sabéis si la estalagmita esta del suelo hace daño o no? Sí, sí, sí O sea, es que dobla el daño de caída Hostia, pues hay que pillar una Vale, hay que pillar Pero vamos a ver si esto funciona primero Vale, colocamos esto aquí Coloca otra ahí, chocas, al otro lado Bueno, sí Vale, ahora quien testea ¿Qué? Quien testea la caída Pues sprint Hostias Es buena, es buena, es buena, es buena, eh Oh, qué granuja Y aquí abajo Y aquí abajo Y aquí abajo Esa es buena, esa es buena Esa es, esa es ¿Saben que la persona más probable de muglin aquí? Es Quackity Sí, muy probable Bueno, el 4-drop que se cargó flipas, eh O sea Sí, 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 el 4-drop de ayer Increíble Miren Mbappé 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 guapo ¿Qué haces aquí, hombre? Ah, que suena tortuga, hijos de puta Mbappé Mejor jugador de la Francia Tíralo a tomar por culo Tíralo a la mierda Tíralo a la mierda Tíralo a la mierda Bueno, último día en mi instancia del sever Ya, ya bastante acción Hemos tenido No, no hemos matado a nadie Pero hemos peleado un poco con la J-Corko Con la sprint Y el drop estaba peligroso Ninguna tontería de puto drop, eh A ver Pues acabo de perder una espada A la puta madre Me suena que tengo varias espadas Porque si no ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Let's go! Salió bien Eh, Roger Que tiene dos vidas Y... Tiene dos vidas, Roger Hay que baiteársela Hay que baiteársela El único que puede baitearle de nosotros Es Sadogune ¿Por qué? En plan, eh Ven a casa Dile que venga a casa La idea ahora Es atraer a la gente en la trampa No, para que no lo pongas a Sad No lo pongas a Sad No lo pongas a Sad Sí, eso lo veo Pero hay que pensarse Hay que decir Vamos a hacer un evento divertido Regalamos Eh, libros de reparación No, eso es demasiado obvio No podemos salir a algo tan fuerte No, no, eso Claro que sí Porque ya Todo el mundo ya piensa que estamos setados Y que todos tenemos reparación Y que nos sobra Y que lo estamos haciendo prohibiendo la comunidad Pero lo que no saben es que somos el team Vacío legal Y chocas ¿Qué tal si chocas lo dice? Yo creo que es el medio sospechoso A mí no me van a creer De chocas no se van a fiar De chocas no se van a fiar De mí, yo hace todo el saber que estoy buscando un pvp con la gente Y lo puse en el chat Está un poco, un poco sus Bueno, yo voy al templo del mar Ahí está Pero, pero, Shadowni Shadowni que está pendiente Amigos, me quedan Me quedan dos a cincuenta Ah, por fin Ah, verán Aquí están Hola, hola, buenas tardes Buenas tardes Justo me iba al templo del mar Hola ¿Qué tal? Hola, hola ¿Qué? 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 ¿Ibamos a hacer un pvp con chocas? ¿Ibamos a hacer un evento? Pero antes se activó el pvp No ha venido nadie, tío Esto es lamentable Antes se activó el pvp Ok, aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos, aquí estamos Pero el pvp está desactivado Es que andábamos lejos El pv está desactivado Dime, Rubius Venga, venga, venga Hostias Venga, venga, venga Vale, vale, vale Que no panda el cunico Que no panda el cunico A de roger el A de roger el A de roger el ¿Pero cabrón? ¿Chocas? A de roger el A de roger el A de roger el Pwp ¿Qué ha pasado? Pero que fue el rayo el que no hay nada No hay nada No entiendo nada No, 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 él estaba aquí Os lo juro por dios, él estaba aquí Estaba aquí Pero entró a casa, ¿no? Oye, no será algo raro ¿Tú le diste chocas o cómo fue? No, 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 él estaba aquí Y de repente cayó una especie de rayo ¿Qué coño? Entonces fue el bug, no Yo creo que le quedó algo como aquí Bueno Qué raro tú ¡Tormán! Me daba mucha pena que se quedara con la vida Pero también es que es muy gracioso Eh, mira, mira, tíos, lo que tengo ¿Qué es eso? ¿Cómo? Tengo poderes Son los admins que me dieron poderes A ver, hazlo otra vez ¿Necesito agua? No tienes huevos, eh No tengo huevos ¡Hala, verga! ¿Cómo hizo? Shadow, una hora que te vas a morir muy pronto ¿Me derarías eso, por favor? ¿Cómo que me voy a morir muy pronto? Porque voy a pelear con las chotas Sí, tú te retiras, ¿no? No, pero no Me rello porque voy a México Pero estaré para esto en mi final Voy a ir con esto Porque... Ah, ¿tú qué crees? ¡Un placer, chicos! ¡Me voy! ¡Royer! Dime ¿Has visto qué pasó? ¿Has entendido tu muerte o no? Sí, entendí mi muerte Entendí mi muerte Vale, no digas nada a los demás Ahora que sabes el segundo No digas nada a los demás Para que pueden quedar también Eh, los demás Los demás no entendieron Éramos cinco Y nadie ha entendido Así que no hablamos de esto Él no quería ¡No! ¿Qué? No te creo Se murió viniendo aquí Están viniendo Yo venía antes Con el cliente Estaban llegando Sí, sí, estaban aquí A la verga Ah, por la lluvia Los chugas con la caña, Roger, boludo Sí, sí, sí Pepe está activado Así que... ¡No! Ay, no puedes ir Me acuerdo que está Pepe activado, ¿eh? Te empujo, Dios Chadón 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 No seas malo Ahora sí es su última Ahora sí es su última Sígueme, sígueme Por aquí No, no, no Pero cuidado, ¿eh? No rompes la oro para esto Sabía que había agua Y no me muero de esta altura Si me cago, yo sí que me rompo ¡No! 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 ¡Hijos de su puta madre, gente! ¡No! ¡No! ¡Era su última vida! ¡Era su última vida! ¡No! ¿Estabas acá abajo? Sí, estaba abajo Lo vi ¡Ah, te recagaste entonces! No, pero escuché a alguien caer Lo miré Y... Pensaba que era Roger de nuevo Pero no No, no sé O sea, tipo O sea, yo le dije Que tengas cuidado Y el rubio empezó a decir No, no hay que tener cuidado Con nada en la vida Y se recogó a la nieve Y se cayó Era su última vida Me da pena Y se muera, boludo A ver también, boludo La concha es su madre No puede ser, John El rubio está arruinando infancias de nuevo, boludo Primero con el libro troll Y ahora con esto ¡No! Contexto Para terminar mi conduit Y también para el desafío Voy a lutear este templo del mar Todo esto de manera extrema Vale, ¿están listos? Vamos En 3 2 1 ¡Vamos! Ok Puedo entrar Aquí está el boss Lo vamos a matar Primero de todo ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Hijo de puta! ¿Se imaginan si es un boss jefe? Vale No le voy a dejar pegarme ¡Ay! Me pego creo ¡Eh! ¡Para tu casa! ¡Oh! Tengo un... Un treasure bag Tengo un loot Tengo un loot Mira, tengo una... Tengo esto ¡Está aquí! ¡Oye! ¡Let's go! ¡Pelea de pica! Para este tipo de esto me gusta Sí es tiki además Hijo de puta Estamos en Minecraft Hardcore ¿Quién sabe? Vale 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 ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos de tres! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Lo tenemos! Voy a matar a tu jefe Voy a matar a tu jefa ¿Qué te pasa? ¡Ven! 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 ¡Pam! Y ahora a ti ¡A ti! ¡El último boss! ¡Y! ¡Let's fucking go! Ya está Ya me van a dar el efecto Hay tres Así que si me bebo esto En teoría Me bebo esto Y ya está Ahora puedo lootear todo ¡Bien! A su casa A los dos Estos Mira, tengo tres ¡Ojo! Tengo un tesoro Mira, vamos a lootear Esto ¡Ja, ja! ¡Habla! ¡Orito, bebé! Vamos a lootear esto ¡Orito para Shadone! Bueno, ya está Tengo todo para el cunduit, chicos Tengo tres Tesoros De De boss De guardianes Vale, abrimos Nuestros Nuestros tesoros ¡Vale! ¡Ojo! ¿Qué tengo aquí? ¡Pam! ¡Oh! ¡Logor! Mira, soy el primero En el server que tiene este logro Vale, ¿qué tiene hoy? Tiene hoy Esto 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 ¡Oh, tengo un tridente! ¡A la verga! Shadone ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Mira, estoy haciendo el cunduit Estoy haciendo el cunduit Va a quedar muy bien Increíblemente al pedo esto igual, ¿no? ¿De qué? El cunduit Va a quedar bien Va a quedar bien Va a quedar God Pero, ¿para qué lo estamos haciendo, boludo? Así que pescás abajo del agua ¿Pescar abajo del agua? ¿Qué dices? ¡Sos pelotudo! No se puede pescar abajo del agua ¡Oh! Mira, funciona God Bien ¡Oh, drop! ¡Oh! Eso es lo que quería Espera, están capas 25 ¿What? Vamos, vamos, vamos Espera, voy a mear ¿Me cubrís? Dale Ponte aquí Yo te voy a comer Me voy a mear acá abajo del agua Eh, vale ¡No! ¿Dónde puedes parar? ¡A la mía, na! ¿Por qué hay tantos? Está en menos spring ¡Boludo! Joder, pues me da mal Que tengo una espada Con un golpeo, amigo ¡No! ¿Pero qué les pido esto, amigo? ¡Vamos, spring! ¡La puta madre! No, no está mal, no Está ahí, me insomnio Está pegando más vida Yo que él Amigo ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Contexto Fuimos al drop Oh, mira, está aquí ¡A la verga! Juego No me se perfecen Eh, moda Ah, parece el desafío No parece que hay muchos runners, ¿eh? Ahora parece chill No parece Tan difícil Tiraba a esa ¿Lo bueno? Para que spawnen 20 creepers Lo bueno es que ahora mismo Es que la cueva es muy grande Es que se puede huir dentro de la cueva Amigo, hay un dragón ¿Pero qué hay un dragón? ¿Qué es eso? Amigo, hay un puto dragón ¿Por qué? ¿Quién le pegó? Yo me voy Yo pedí un dragón Pero pedí a un dragón normal Te escucho un francés Hola ¡Hay un dragón! ¡Hay un dragón! ¡Hay un dragón! Si quieren morir, vengan ¡Hay un dragón! A ver, a ver Está haciendo algo Está haciendo algo ¡Ah! ¿Se murió? ¿Se murió seguro? A ver, voy a bajar un poco por el agua Ha muerto, ha muerto Si, hay como 200 entidades Vale, no veo ninguna azul Ah, hijo de puta ¡Oh! Si, me muero ¡Oh, mía! Looté una notch Yo tampoco Es que mira, mira Es súper peoso, eh Hay como un agujero Como que la cueva sigue por abajo Nada, yo creo que está ahí el loot Pero bueno Está jodidísimo Nos quieren matar, eh Sí, sí, sí Definitivamente Escuchá Esto está menos 25 chabones Lo podemos agarrar bajo tierra ¿Estás bien? ¡A la vez! Amigo, me va a 4 FPS No hay ningún hueco Pero están spawniendo cosas Vale, espérate Un golpeo Ven, están justo aquí Ahí hay un CPL este, eh ¡Uh, God! Un golpeo Guarda, amigo Que tenés una araña literalmente al lado Hombre No hay nada Está full pro 3 Está despidado Pero tú piensas en noche Sí, agarré las noches Agarré las noches ¡A la verga! Hay muchas Hay muchas arañas ¡Pelea 15 veces! ¡Vamos! ¡Que nos va a ganar! ¡Pero hace la luchita! ¡Me encontraste que hay un coso! ¡No! ¡Casco! ¡Tiene una invisible que me pone en juego! ¿Dónde está? Está ahí ¡Ah, derrame ahí! ¡A la verdad! ¡Cuidado! ¡Cuidado, eh! Che, acá hay un armor pro de 3 La quería agarrar ¡Lanme una segunda! No sé si los dioses son de acuerdo ¡Ah, mira! ¡Dios! ¿Por qué hay esto aquí? Estamos minando acá un poco de orito Aquí hay uno, aquí hay uno ¿Está bien, amigo? Es un poco ciego Pero bueno, matan a la araña Si te te cae un infernal ahí, ¿qué vas a hacer? La araña dorada Me fui Le podemos pegar igual, ¿vale? Le pega Le podemos pegar en el culo ahí Me quemé Igual creo que no hay más loot, boludo O sea, si hay creo que hay enderpearls o algo así ¡Tío, tío, tío, corre, corre! ¡Hostia, tío, puta! ¡Hostia, tío, tío! ¿Rompiste el bloque? No, no, no Están bloqueadas Y pegué uno y se fue atrás a la chota A ver, como cinco del mismo bloque Cuidado, que tengo perdición de los antrófodos ¡Saltamos todo el culo de los antrófodos, hombre! ¡A la mierda! ¡Morí, puta, morí, puta! ¡Bien, bien, bien! ¡Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo! Y no, si tenemos... ¡Otra, acá hay otra, acá hay otra! ...banos a trópodo cinco, hijo de puta Yo tengo filo cinco ¿Hay otra? Tiene el baneo de los antrófodos tres, boludo, ahí Cualquiera, sí ¿Qué te pasa, Admin? A ver, Admin, si ustedes son re boludo que puedo lutear los cofres para abajo de la tierra, no es culpa ¡Ey, yay! Se pica Se pica, se pica ¡Ey, ey! ¡La empujé la gosta! ¡Fácil! ¡Más! ¡Más! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Hay más, hay más, hay más! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hostia, hostia! ¡Viene todo el mundo aquí! ¡Chaval! ¡Otra! ¿Qué? ¿Totem? ¿Quién rompió un totem? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Usa de perseguir! ¡Escucha, que son tres, eh! ¡Uy, es una locura! ¡Vieron, vieron, 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 vieron Si, mira, si soy el equipo de Ibai que habla de ti ¡Y! ¡Bro, que guata de la puta fuck, rubio, sabón, es de más o bueno de Minecraft! Si, si, lo hice por eso, boludo ¡Ah, vale! Es buen equipo, es buen equipo Sí, pero no tengo... En el perro tengo ocho ¡No! ¡¿Quién se cayó? Ahí hay, ahí hay un... ¿Este? ¡36 manzanas de noche! ¡MACHE TU MAGRE! ¿Qué más? ¿Qué más hay en cementerio sprint? ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga! Yo como una noche y pushamos, ¿vale? ¡Vale! ¡Tres, dos, dos, vamos! ¡ROMPOLLE PONER! ¡ROMPOLLE PONER! ¡PUSHA CONTIO! ¡PUSHA CONTIO! ¡PUSHA CONTIO! ¡Este es el... este es el coso! ¡Vale, me hacía un boss! ¡Cuidado! ¡Vaya, le ultra! ¡MACHE OTRO BOSS! ¡UH, ALTO LAG! ¡Vale, la pija! ¡UH, hay un... 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 ¡Está ciega, eh! ¡Cabrón! ¡Lo veo! ¡Sí! ¡Está ciega, está ciega, está ciega! ¡Pah, pá, pá! ¡Eso me dijo mi abuela! ¡Vale! ¡Yo tengo muchos libros! ¡Nice! ¡Otra no! ¡Otra no! ¡Otra no! ¡No me importa nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven! ¡Por fin! Yo no sé nada, ¿no? ¡No, no se ve nada, literal! ¡Oh! ¡Hay un boss! ¡Hay un boss! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡¿Cuánto pega eso?! No sé, pero me voy. ¡Chao! ¡Amigo, re piola! ¡Es una gárgola! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Chao! ¿Quién la pega con la espada? ¿Quién la pega con la espada? ¡Vení a cagar con la puta! ¡Vamos! ¡Vamos, Brent! ¡Le rompes el orto a la gárgola! ¡Ahí está en pinzas! ¡Acá estoy! ¡Ah! ¡Decíselo, papá! ¡Enseñale que somos de la pampa! ¡Vamos! ¡Bren! ¡No, pero! ¡Puñetazo en la tierra! ¡Hostia! ¡A la verga! ¡Sí! ¡Tiene poderes! ¡Tiene poderes, sí, sí! ¡Vamos! ¡Cárgola! ¡Toma! ¡Toma! ¡No matas! ¡No matas! ¡No matas! ¡No matas! ¡No matas! ¿Te hace daño? ¡No matas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No matas! ¡No matas! Y acabo de usar un montón hoy Y tengo este tridente Este tridente Rubius me ha dicho que quería terminar su aventura con Waterrop Desde la capa más alta Con el tridente Ir aún más alto Y le vamos a dejar a Rubius Va a ser su regalo Su regalo de desconexión Y a Kukiti le vamos a regalar otra Vale, chicos, están listos para el PP En 3, 2, 1 Así me gusta Dale, papá Uh, está cerca, está cerca, está cerca ¡Es el truco! ¡No! ¡La sangre te está matando! ¡Es el maldito Shrey, bro! ¡Ah, no, mira! ¿Estás bien? ¡Core, corre, corre, corre! ¡Cogi, Danal! Ponte tu armadura Sí, sí, casi me mató Era la venganza, boludo Estaba adorado, hijo de puta Bueno, chicos, acabo de hacer un reo para Rubius Y para Kukiti y para Rubius Le dejo Mi tridente Porque él quiere usarlo Le da un montón de cosas útiles Para que sobrevive contra los demás mobs Está también el tridente Pero bueno, lo tiene que encantar Eh, ahí está Eh, para terminar Quedan 3 minutos de sal, chicos Tenemos que terminar haciendo ¡Lo hemos conseguido! ¡La bonita francesa! ¿No lo vieron? ¡Hola! ¡Un placer, chicos! ¡Os quiero! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Chao! ¡Chao! Eh, no roben a Rubius y Kukiti ¡Nos vemos en los SESLAN! ¡Capo! ¡Nos vemos en los SESLAN! ¡Nos vemos en los SESLAN! Voy a robar todo hoy, Shauna Y después te voy a mandar una foto Por WhatsApp ¡Robá mi cadáver, boludo! ¡Regalo para el más nalgón de todos! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¿Qué le regalas, boludo? ¿Qué le regalas, boludo? En teoría, aquí se termina Mi aventura en este mundo ¡Ojo! ¡Estoy en la semifinal oficialmente! ¡Let's go! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡He sobrevivido con mi vida! Cinco días seguidos Día 5, día 6, 17, 18, 19 ¡Chicos! Aquí se acaba mi aventura En el mundo de Minecraft Extremo La serie no está terminada Cuidado Aunque la semifinal es el 4 de febrero Y la final es el 6 de febrero Es porque tiene mucho hype Al final lo logré ¡Sobreviví! Como en la vida para calificarme Y nada Mi próximo episodio, como dije Va a ser el 4 de febrero Yo me voy a México En unas horas No te voy a mentir En nada me voy a México Voy a subir un video en este canal Que va a ser una colaboración Que hicimos con Chris Green Un evento de Minecraft guapo Y quizás habrá algo de México Quizás habrá Si hay otro video Será algo de México Y si no El próximo video Pues va a ser lo de Lo de Minecraft Extremo En la semifinal Y nada Va a estar guay Luego No lloren Que luego viene Squid Game No sé si Squid Game Estará en febrero o en marzo Pero estará Squid Craft Games Muy pronto Así que va a molar mucho Yo de nuevo Gracias a OnePlay Bueno A OnePlay Tanizen Y Reborn Por organizar la serie Gracias por invitarme Y nada Lo disfruté A ver Yo lo disfruté a full Yo lo disfruté Como un niño Así que nada chicos Espero que os gustaron Estos nueve episodios De Minecraft Extremo No ha sido evidente No ha sido fácil Hacer tanto directo Y tantos videos tampoco Pero veo que la gente Lo ha disfrutado Así que me alegro Y nada Nos vemos para la semifinal Se gana Chao Chau 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 Chau